Buenas gente, estamos en Sombras de Mordor, otro capítulo más, y a ver qué misiones hago, porque iré haciendo lo que vaya pillando por ahí. En el capítulo anterior me cargué a un caudillo, quedarían dos, y no sé si iré a por alguno hoy. Bueno, quedan dos, pero uno es Ratback, o sea, a Ratback no creo que tenga que matarle, ¿no? No, haré misiones random por aquí que vaya habiendo, porque los caudillos, claro, son dos, queda este, este, y este, que este qué. Oye, yo me cargué a uno, me cargué a este, sí, claro, y luego me cargué a otro que Ratback ocupó su lugar. De ese no tengo información, pues entonces no quedan dos. Dos de cuatro, me quedarían dos, me quedaría este, este y este. ¿Son cinco? No me queda claro. Bueno, a ver qué hacemos. Voy a ir al puño este. Vamos a hacer una barbacoa ya que estamos. Logro, y arde, arde, arde. De esos pasamos directamente. Voy a ir al puño y a misiones aquí. En el capítulo anterior me encontré con un bicho, si no me equivoco era por aquí cerca, que era un bicho enorme. Sé que se pueden dominar, porque lo vi hace tiempo. No sé si lo vi en una habilidad o en dónde lo vi. Túmulos de Dune. Eh, aquí hay algo. Aquí tenemos algo, no sé si es misión o qué es. Es ahí arriba. No, coño, no hagas eso, sube. A ver si... Hostia, cuando giro se me va un huevo la cámara, ¿eh? Llevo la lucha en la sangre, y cuando no lucho me empieza a hervir. Suelta. ¡Sorpresa! Vale, ¿dónde estaba la marca? Se la he visto por aquí hace un rato. Hostia, esto gira un huevo. Vamos a mirar la sensibilidad, porque es que... Teclado y ratón debería ser. Acciones, combate, menú... Sí, bueno, aquí pone ratón, pero... Esto es... No hay nada de sensibilidad aquí, ¿eh? A ver, ajustes... Sensibilidad. Voy a bajarla un poquillo. Se ha guardado, ¿no? Me da que no, ¿eh? Me da que no se ha guardado. Era en ajustes. No, no se ha guardado. ¿Atrás? ¿Quieres aplicar? Sí. Es la cámara. Vale, parece que ahora va un poco mejor. A ver dónde está la marca esta, tío, del... La he visto desde abajo. Está arriba del todo. No, pues ahora se me ha vuelto a ir la cámara, ¿eh? Lo mismo es cosa del ratón o algo. A ver cómo coño subo aquí. Desde aquí. Sube. A ver. Pillamos misión. Los caídos. Están castigando a estos esclavos por derrumbarse de cansancio. A liberar esclavos. Cinco con sigilo, vale. Bueno, muy difícil lo es, ¿eh? En teoría. Ese no cuenta como sigilo, ¿eh? Hostia, ese ha venido a mirar. ¿Alguien anda a hurtadillas por ahí? Este sí va a considerarse sigilo, creo. Bájame o mátame. Uno, vale. Vamos a llamar a otro. Un cadáver. Es uno de los nuestros. No te poses, tío. Ese estaba muy cerca. Le he tenido que meter un flechazo. Aquí atrás he visto a uno. Creo que he visto a otro por la izquierda. Hay dos ahí. Bueno, creo que le puedo matar desde aquí el sigilo. No. Coño, que me he cubierto. Creo que no cuenta como sigilo, pero... Venga, 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 todos a por mí. El problema aquí... Que me los voy a cargar a todos. Y no me va a quedar ni uno para matar en sigilo. Últimamente solo me sale esa, eh. Uno menos. Y a ti te mato así. ¡Qué guapo, tío! Apuñalale. Me ha visto el de arriba. Me queda uno en sigilo, ¿no? Tampoco es mucho, eh. El problema es que ya no quedan orcos aquí. En fin. Eres libre. Claro, en cuanto me ha visto uno, me han visto todos. Necesitamos ayuda. Que estoy en ello, tío. Muchísimas gracias, extraño. De nada. Espérate, antes de liberar a este... No habrá algún orco por aquí que pueda matar sigilosamente, ¿no? No tiene pinta. A lo mejor si me alejo un poco... Aunque si me alejo un poco, lo mismo no cuenta, ¿no? Bueno, pues creer en el opcional. Menos mal que estás aquí. Ayúdame. Misión cumplida. Vale, vamos. Para acá. De nada. Hemos liberado gente. Eh, aquí hay más. Nuestros guerreros. A pegarse. Nah, no he dado a nadie ahí. Venga, venga. Ahí sí. Hombre, yo prefiero la ejecución, la verdad. Esto. Queda mejor. Y te aseguras de quitarte uno del medio. Hostia, dos los que hay por ahí, ¿no? Revancha disponible. Habrá algún capitán allí. Una pati. Otra pati. Otra pati. Eh, que estoy aquí. Mira, la cabeza ahí rodando. Oye, ¿este no es el Scar? No, no. Coño, que viene un Caragog. Esto puede ser un problema, eh. Lo mejor es irse. Que a esos todavía no domino yo para matarlos. Ya que estoy, libero a estos. ¿Qué haces pegando a ese? Si te comes el cerebro de un esclavo, dice. Cerebro. No tengo flechas. Ahí hay información. Coño, este es de los fuertes, eh. Bueno, es un salvaje, creo. Tampoco tan fuerte, eh. Pero no es de los urs normales. A ver si aquí podemos pillar información de algún caudillo. Sí. Ura el rojo. Tiende una emboscada a Ura infiltrándote en su fortaleza. Tiene pinta de estar jodido ese, eh. Por aquí tenemos información y un montón de orcos. Creo que me ha visto, ¿no? Venga, tú el primero. No, si aquí te pones a matar a Urux y te quedas a gusto, eh. Ese tiene información. ¿Apostamos? Se me ha ido el volumen ahí, eh. No sé por qué. Que no tengo un momento de respiro. Uno menos. Necesito que me dé esta información. Que no puedo, tío. Como no esté solo. Y encima me van a matar. Os vais a cagar. Cuidado con este. ¿Dónde hay una planta, tío? Por aquí. ¿Qué pasa? No puedo creer lo que veo. Ni yo. Eres tú, ¿verdad? El mismo. Déjame que me cure, anda. Déjame que me cure, que estoy en desventaja, eh, cabrón. Ahora sí. No, no, no huyo. Cabrón. Aquí hay mucha gente, tío. Me van a matar otra vez, eh. Necesito otra planta. Tengo una por aquí. Lo que pasa es que... Voy a ir aquí a curarme. Otro más. Vale, vale. Eh, esto puedo hacer una barbacoa con eso, eh. Mierda, no, no puedo. Tengo que curarme, tío. Pero ahí hay mucha gente y no puedo. Vamos a traérselos aquí a los... Hostia, se está comiendo al esclavo. Bueno, pues los caragocresos me pueden ayudar bastante. Aquí tenemos planta. Venga, venga, a por ellos. ¿Qué? ¿No te han gustado? Hostia, se los han cargado los caragocs, ¿no? Este es el que me interesa primero. Porque ataca a distancia el cabrón. Es a este al que tengo que matar primero. ¡Dale, dale! ¿Le mato? No, no. Este está muerto ya, eh. El de arqueros, muerto. Rukdu. El otro tengo que interrogarle. Y este no me va a costar mucho ya, eh. Retirada los cojones. Esto no tenía que haber sido así. La próxima vez serás mío. Tú no te vas, eh. Dale, dale, coño. Ahí está. Hijo de puta, no sé quién me ha dado. No tengo flechas. Pero me está haciendo polvo. ¿Quién coño me está dando, tío? Desde la torre. Voy a curarme aquí. Y al de la torre me lo cargo. Vamos que sí me lo cargo. Te vas a cagar. Te voy a por ti. Sube, hostia. Tírale, tírale. Bueno, cuchillale también. Aquí hay mucha gente, tío. Me pongo a matar a Orkos, tío. Y al final no hago misiones. Ese muerto. Soy invencible, le han dicho. No me cortéis la ejecución, cabrones. Joder, es que mato a uno, tío. Y vienen por ahí tres más. Interrogamos a este. Dame información del capitán este. Bubol Rishitas. Quedan tres. Que son los tres que estaban allí y que han venido para acá. Y encima vienen más ahora, tío. ¿Esto qué es? Y ahí abajo también hay unos cuantos. Si yo lo que quiero es hacer alguna misión. Toma tu cabeza. Vale. Vamos a la misión del puño. Si veo Orkos por el camino, al menos que haya un capitán, paso de ellos. O sea, lo que pasa es que el puño está un poco lejos, ¿no? Bueno, he recargado puntería de Figa. Ahí está el puño. No será la misión de Gollum, ¿no? No creo. De Gollum me quedaba una. De Radda creo que ya están todas. Los prisioneros, otra vez. Planea desviar la atención del capitán negro hacia Audun. Pero para ello necesitará más hombres. Infíltrate en la fortaleza Aurok y libera, ¿vale? Pues nada, hoy capítulo de liberar a los esclavos. Bonita cabeza. ¿Y esta gente quién es? Para fulminar. Todo forma parte del plan, amigo. Solo me importa lo que nos lleve hasta la mano. Ahora veré las habilidades porque lo mismo tengo para poner alguna, ¿eh? No temas. Hasta él te llevaré. Con suerte los Uruks no habrán descubierto aún los secretos del polvo fulminante. Irgon. Debemos liberar a mis hombres para averiguarlo. ¿Crees que el polvo fulminante hará salir a la mano negra? Eso espero. El enemigo se reúne en la hondonada de Luruk, donde tienen a muchos esclavos. No estoy tocando nada, ¿eh? Confío en que Erin esté allí. ¿Quién coño se harían? Tal vez, si usamos un enfoque más sigiloso, podamos incapacitarlos usando su debilidad por... El Grog. Vale, el Grog es el vino o algo así. Es tóxica e ideal para una cosa. Envenenar orcos. Ven conmigo. Vale, ahora ya sigue ahí que moverse. Lo mismo la han matado, ¿eh? A la mujer o algo. Ahí hay orcos ya, ¿eh? Montaré guardia por si vienen, Urux. Ten cuidado. Recoge las hierbas. Vale. ¿Será una de estas la hierba? No sé yo si... Esa no era. ¿Dónde estabas? ¿De caza? No, yo estaba custodiando esclavos en la excavación. ¿Habéis encontrado algo de mal? Cuidado que me ve, ¿eh? ¿Qué ha sido eso? Ha dicho sigilo, pero a mí me la suda. Ah, bueno, si está aquí el otro. Vamos a poner si me deja alguna mejora o algo, ¿no? Porque lo mismo puedo poner algo ya. Tengo un punto de habilidad. Ahí está. Esa no. Puedo poner esta, carga de hombro. Que mejore el ataque en carrera. No está mal. ¿Qué más? Puedo poner esta. Para debilitarlo de forma instantánea. No me interesa mucho. No, me gusta más esta del ataque en carrera. Vale, y runas y tal tenía bastantes. ¿Esto qué es? Atributos. Vale, esto sí que puedo poner más. Límite de salud. Vamos a poner más salud. Y ya está. No me deja poner más, ¿eh? Progreso. Atributos. Tal, tal. Ahora probaré lo del ataque este en carrera. Tú me dirás dónde coño están las plantas. Porque no lo sé. Recoge las hierbas, dice. ¿Y dónde cojones están las hierbas? A ver, ¿me llevas a algún lado? No, este me sigue. Se supone que estoy dentro del círculo este. Aquí parece que hay información, ¿no? A ver, mayúscula izquierda me dice. Una es esta, ¿no? Hitlas. Vale, creo que son estas las que tengo que coger. Sí. No me las marca, ¿eh? Aquí hay otra. Y... No veo otra más. De momento. Estará por aquí atrás. Aquí está. Ya las tengo. ¿Cuántas quieres? ¿De dónde sacaste ese polvo fulminante? Hicimos un trueque con un enano muy... Ahí hay orcos, ¿eh? Nos llevamos el polvo y le dejamos nuestras huellas. Un trato justo. Estás demostrando ser un buen líder. Para haber desertado. Solo porque les dejo el trabajo duro a hombres como tú. ¡No! 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 Esa barbacoa ha venido bien, ¿eh? Había que hacerla. Por aquí tenemos información. Cuidado con los orcos. Vamos a ir en sigilo. No vamos a pegarnos ahora. ¿Dónde me estás llevando, tío? ¿Podríamos hacer otra barbacoa allí? En Mordor hasta las flores son mortales. Aquí hay cosas peores que las flores. Yo voy haciendo barbacoas por ahí. Creo que me han visto, ¿eh? Recoge las hierbas. Creo que aquí hay un... No, esta no es. O sí. No, esa no es. Coño, que hay un carago que hay. Veo una hierba y está al lado del carago. ¿Por quién? Por mí. Eh, se me ha quedado para allá. Parado, que diga. Eh, ayúdame, tío. Le estoy dando la B, tío, ¿eh? No me jodas, tío. Puto bicho de mierda. Me lo quito a flechazos. Creo que ya ha caído. Menos mal que he reaparecido aquí. Porque si no me habría cagado en todo. Vale, tenemos una. Oye, la araña esta me la puedo cargar. Un gol. Un gol, ¿qué es? Las arañas. Son las crias malvadas e inteligentes de la reina, ella la araña. Nunca me han atacado, ¿eh? O sea, no sé. Aquí tenemos la otra. Te sigo. Este va como si nada. Yo prefiero ir agachado, la verdad. Es... Bueno, ha venido hace mil y la he pisado. Será imposible no sucumbir a ella. Al comprender que no podríamos con los orcos, decidimos disfrazarnos de esclavos y colarnos en sus campamentos para liberar a los demás. Una estrategia audaz. Pero en realidad, no. Sobre todo acabaríamos como esclavos. Pero al menos venimos vestidos como tales. Cuando los proscritos me rescataron, me contaron que dirigías la partida que salió en mi busca. Me ofrecí. Los montaraces te habrían matado de haberte atrapado. Cuidado esos orcos que no nos vean. Oye, tío. ¿Dónde me llevas? No hay vigilia, ¿no? Vigía, o como se diga. Aquí arriba, ha dicho, ¿no? No creo que esté la planta allá arriba. Esto está como muy solitario, ¿eh? No me fío. No hay nadie. Ha dicho, aquí arriba. ¿En serio va a estar la planta allá arriba? Vamos a mirar por si acaso, pero... ¿Qué coño va a haber plantas allá arriba? No veo ninguna, ¿eh? Aquí hay una. Pilla, pilla. Sin miedo. Quedan dos. Y a ver si con esto vale. No, no. Abandonando, no. Vale, vale. No puedo salir del círculo verde. Si no puedo salir, tiene que estar por aquí. Aquí hay una. A ver, la otra que me queda. Estoy saliendo. Estoy saliendo. Hombre, un poquito sí que puedo salir. Pero no me puedo... Alejar mucho. Yo no veo la otra. A ver si desde arriba... Se ve mejor. Este cabrón ya podría ayudar. No, así no se ve una mierda. Me falta una y no sé dónde está. Por aquí abajo tampoco veo nada. ¿Dónde coño está la que me queda? No creo que sean tan cabrones de ponérmela ahí en medio de los matorrales, ¿no? No, voy a ver mejor hacia abajo. A ver si por aquí, yo qué sé. Es que no me quiero alejar, porque... Pero no veo la mierda planta. Esto no es, ¿no? No, ahí no hay nada. Aquí está. Joder, no la veía, tío. Y espero que sea la última, ¿eh? No voy a estar aquí buscando plantas todo el día. Venga, vamos. Basta, vale. Solo tienes que echarla en el grog. ¿No olerán los orcos el veneno? No. Pero si te ven, dudo que se lo beban. Vale, sigilo total, ¿no? ¿Y dónde está el grog ese? Por el bien de mis hombres, que no te vean. Reuniré a mis hombres y esperaré. Muy bien. Lo haremos con el polvo fulminante una vez despejado el campamento. Me quito a ese. Dos flechillas me quedan. Recuerda, Talion. No habrá nadie por ahí, ¿no? Sí, hay uno allí. Vale, habilidad desbloqueada veneno. Hostia, pero... Ah, bueno, ¿le he aprendido o tengo que desbloquearla? Porque no tengo puntos, ¿eh? Cuidado con ese que no me vea. Esto hay que hacerlo sigilosamente. ¿En serio? No me has podido ver, tío. Los que he matado... ¿Cómo coño lo sabes? Le he liado, pero bien, ¿eh? Volver a intentar, anda. A ver si empiezo desde aquí. Espero que sí, ¿eh? Vale. Los vigías están muertos. Pero no sé cómo han podido ver a ese. Claro, es que a lo mejor a uno de estos de un flechazo le tiro para atrás. Vale, hay que envenenar algo por ahí. O sea, pegarse no. Vamos a ir en sigilo hasta allí. Ministros, su piedra de aclar lleva medio día acumulando polvo. Me dijo que como se le enfriase la forja por falta de uso, utilizaría los capataces como combustible. Eh... Aquí tengo un problema. Tengo que ir hacia allí. Vale. Me quito esos dos. Vale. Tengo que bajar. Sin que me... Bueno, este de ahí... Me lo voy a quitar así, porque si no... Si no me va a ver. Voy a usar todo el sigilo que pueda. Necesitamos muchos más materiales. Vale. Tenemos... No sé si hay uno ahí abajo. Por aquí parece que no hay orcos. Cuidado con ese orco. Allí tenemos tres. Que no me vean, tío. Me han visto, tío. Es jodida, eh. Es bastante jodida. Cinco barriles sin que me detecten. A ver... ¿Quieres saltar, hostia? No salta, eh. No, no, baja, baja. Baja del todo, tío. Ese de allí... No sé yo si me conviene que sea el primero, eh. ¿Alguna ha visto al jefe? Andará buscando una... Ya, ya, ya. Tenemos tres... Aquí tenemos un barril, vale. Envenenamos... No me extraña que esto arda también. Eh. Cuidado que esa gente me puede detectar. A ver, a ver, beber, beber. Mierda. Me he equivocado de botón. No cuenta como que me han detectado, ¿no? Aquí tenemos otro. Envenena, hostia. Voy a pasar de ese. Tengo uno por aquí abajo. Uno allí. Otro para allá. Vamos a este de aquí primero. Dale, hostia, dale. Coño, que tengo ahí un orco. ¿Quién coño me ha detectado, tío? ¿Otra vez desde el principio? No me jodas. Pues... Vamos a hacer un último intento. Si no, que le den. ¿Quieres saltar, tío? No sé quién coño me ha detectado ahí, pero bueno. A este me lo tengo que quitar. Espero que no vean el cadáver. No me extraña que esto arda tan bien. Su puta madre, tío. Me han hecho gastar flechas. Ah, no. Me han detectado, vale. Muy difícil, ¿eh? Último intento. Ahora sí que sí. Lo dejaré para el siguiente capítulo. A ver. Sería bueno liberar al Karagok, yo creo. Ah, no, coño. Que no le he dado la cerradura. Con eso estarán más pendientes. Y me puede quitar alguno del medio, ¿no? No. Mierda. Sí, sí. Ahí le he cagado yo, pero bien. Vamos a hacer... Ahora sí que sí. Un último intento. Porque en esta le he cagado casi al empezar, ¿eh? Oye, vale, vale. Que no me vean. Venga, encima viene a por mí, tío. Espero que no haya vigilia por ahí. A mí me sorprende que todavía no me hayan pillado. Espero por Jirgon que su mujer esté en este lugar. Llénalo y deja de saltar, anda. Sube para arriba. Creo que hay alguien arriba, ¿eh? No, vale. Me queda uno. A ver si no la cago. Creo que no hay nadie por aquí, ¿no? Por abajo. Pagarás con tu vida. ¡Lo has envenenado! Pues nada, a intentarlo. Ese no me ha visto de milagro. Creo que lo completé, ¿no? Mira, es la mujer del tío este. No, tiene que ser ella. Ven conmigo. Ven conmigo. No, no, no. ¡Erin! ¡Erin! ¡Soy yo, Jirgon! Creo que este es el capítulo más largo que he grabado hasta el momento, ¿eh? Sabía que estabas viva. Y lo sabía. Lo sabía, yo también lo sabía. Bueno, yo no lo sabía. Habrá más batallas, Davion. Pero hallaremos la paz. Pero no todavía. Vale, gente, pues... Misión cumplida, coño. No sé hablar. Los prisioneros. Así que vamos a dejar por aquí el capítulo. Y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!